Cancún, InfoCrow. Las autoridades reportaron esta mañana el hallazgo de dos cuerpos sin vida en diferentes puntos de Cancún, uno carbonizado y otro embolsado. Personal de la Fiscalía realiza las primeras investigaciones en la barbería Wild Barbershop. Guión, foto de InfoCrow, el cuerpo carbonizado fue hallado en el fraccionamiento Cunamaya, en la región 203, luego de que vecinos reportaran una quema de maleza. Sin embargo, al llegar al lugar, ubicado cerca de la avenida Centenario, atrás de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, encontraron un cuerpo humano calcinado. Extraoficialmente se dijo que podría tratarse de una mujer, lo que será determinado por las autoridades. La zona fue acordonada y se solicitó la presencia de la policía ministerial, y peritos de la Fiscalía General del Estado. En una barbería además, se reportó un cuerpo envuelto en bolsas de basura en la Plaza Real Cabá, afuera de una sucursal de la barbería Wild Barbershop, en el mismo conjunto de edificios que ocupa la UNIT. Aunque en principio se dijo que podría tratarse de Oscar Wall, propietario de la barbería, secuestrado el pasado domingo, la versión se descartó al confirmarse que éste fue liberado después de que su familia pagó millonaria suma por su rescate. La noticia, incluso, fue posteada por familiares durante la madrugada. Las autoridades ministeriales comenzaron sus pesquisas en el lugar, para lo cual acordonaron el acceso a toda la plaza, sin permitir el acceso a estudiantes, trabajadores y clientes de otros negocios instalados en el lugar. Oscar Wall, propietario de barberías en cinco estados, desapareció en días pasados, presuntamente fue levantado al salir de un centro nocturno en compañía de un trabajador que luego fue presuntamente hallado muerto en el Pedregal.